¡Hola Piscis! Hoy es martes 21 de marzo de 2017 y el regreso inesperado de alguien muy querido por todos en tu hogar alegrará a la familia. No olvides que la amistad y el amor son dos cosas que mientras más das, más recibes. Este martes te has levantado en un tono optimista, lo cual es formidable pues te ayudará a entender mejor a los demás, ponerte en su lugar y tomar decisiones que sean positivas y beneficien al resto. Procedamos a los aspectos concretos de tu día de hoy. En la salud no acumules objetos en tu casa que sean depósitos de polvo o suciedad porque entonces tendrías que estar constantemente limpiando para mantener un ambiente más limpio. Es tiempo de reciclar, eliminar lo que no usas, crear un medio claro y despejado para ti. Además tu respiración te lo agradecerá. Anímate a la limpieza Piscis o al orden por lo menos. En el trabajo estás algo inquieto o inquieta debido a lo que has venido escuchando últimamente. La realidad es que si te mantienes activo en lo que estás haciendo hasta ahora descubrirás que tu vida laboral marcha mejor de lo que pensabas y ese trabajo que necesitas estará más cerca de ti. En el amor tranquilízate Piscis. No te agobies por ese rumor pues muchas veces la gente tiende a exagerar las cosas, tergiversarlas o malinterpretarlo todo y si le prestas atención a tu relación amorosa entonces sufrirías tú y sufriría tu pareja y eso no es lo que quieres para tu vida amorosa. Desde aquí te recomendamos que analices adecuadamente qué es lo que puede estar ocurriendo y apliques ciertos consejos que te hemos dado a lo largo de estos meses para que tu vida emocional sea mucho mejor. Ánimo con ello Piscis. Hasta mañana.